Música Música Miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario de la Evangelia según San Mateo capítulo 13 versículo del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús compara el reino de Dios como el que ha encontrado un tesoro y se vuelve loco de alegría, vuelve a casa y vende todos sus bienes, incluso los malvende para poder comprar el campo en cuestión. Los vecinos piensan que se ha vuelto loco. También el mercader que ha encontrado la perla preciosa lo vende todo y la gente piensa que quiere cambiar de oficio o que no está en sus cabales. A los afortunados con el hallazgo les queda por delante la labor de toda una vida, la de subordinando todo a la causa del reino. El reino se convierte en el único valor absoluto para que quien lo descubre es la mayor riqueza para el seguidor de Jesús. Quien ha tenido la experiencia de Dios, quien ha experimentado que Dios le ama, se da cuenta que la vida en su amor, la vida en el reino, es la única que vale la pena vivirse. Está la felicidad, la paz, el gozo que experimenta viviendo en el reino, que desprecia, sufrimiento, humillaciones y hasta la vida misma con tal de... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. ... permanecer en él. La vida vivida en Jesús, la vida del reino, es tan hermosa que nada se puede comparar a ella. Pero la causa del reino de Dios exige dejarlo todo. No se fijan en lo que dejan, sino en lo que toman. Lo que dejan lo ven como basura en comparación con lo que le adquieren. La alegría del Evangelio es propia de aquel que, habiendo encontrado la plenitud de la vida, se ve libre sin temores, relativiza las demás cosas en comparación con la perla más hermosa. Y lo hace con simplicidad, porque al tener la perla preciosa, sabe comprender mejor el valor de todas las demás. El que ha encontrado el tesoro no desprecia lo demás, puesto que él está ahora en condiciones de atribuir a cada cosa su valor exacto. El reino de Dios es el mejor tesoro que nos llena de alegría. Es también la belleza, la perla fina que vale la pena buscarla. Muchos cristianos se sienten muy agradecidos a Dios por el don de la fe, o de haber tenido su encuentro con Cristo, o de haber descubierto su vocación, el camino que Dios le destinaba, como lo hizo Pablo que tuvo su encuentro con Cristo en el camino de Damasco, o como Mateo cuando estaba sentado a la mesa de impuestos, o como los pescadores del lago que oyeron la invitación de Jesús. Y lo han dejado todo y han encontrado la alegría y el pleno sentido de sus vidas. Que dicha a quienes han encontrado su vocación de seguir a Cristo en la vida religiosa o en el ministerio sacerdotal, o en una vida cristiana comprometida y vivida con coherencia. Si seguir a Jesús lo vemos como un sacrificio muy grande, es que todavía no hemos descubierto el verdadero valor del reino. Si hoy el mundo continúa fascinado con los placeres, la moda y otras vanidades, es porque no ha descubierto esta perla preciosa. Es porque no se ha dejado seducir por el amor de Dios. Es porque no ha probado la vida que ofrece el Evangelio. Si tú todavía no lo has experimentado, pídele en tu oración a Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.